Y nuevamente en la pantalla Los Quiero Los Quiero Baila mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Usa mi cumbia que es para bailar Música Música Baila mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Usa mi cumbia que es para bailar Y el saludo es para el sonido Y que llore, mi trombón Baila mi cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Usa mi cumbia que es para bailar Música 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 Y nuevamente en la pantalla Los Quiero Los Quiero